Tengo ganas de comerte como aquella vez Y tú sabes que yo no dejo ni un pedazo de piel Yo te comí completa Te pido a cabeza Y me hablas raro Dime si quieres que yo te lo haga Que yo te lo hago Molderte el cuello, mirarte la cara Y tocarte allá abajo Dime si no quieres y picheo Pero si tienes ganas nos vamos Y nos matamos Y me hablas raro Dime si quieres que yo te lo haga Que yo te lo hago Molderte el cuello, mirarte la cara Y tocarte allá abajo Dime si no quieres y picheo Pero si tienes ganas nos vamos Y nos matamos Mami yo te dije lo que quiero Dime lo que quieres tú si quieres un gatito Hoy me llamo amor Si quieres un perrito Pues me avisa que me he visto Después chacé me meto una perca blue Y ya no sé qué hacer cuando te dejas ver Si ya yo sé que tú quieres también Se te nota yo lo veo Si nos damos pa'l de copa yo te llevo Si yo te quito la ropa nos comemos Y al ripi lo volvemos a hacer de nuevo Y me hablas raro Y me hablas raro Dime si quieres que yo te lo haga Que yo te lo hago Molderte el cuello, mirarte la cara Y tocarte allá abajo Dime si no quieres y picheo Pero si tienes ganas nos vamos Y nos matamos Y nos matamos Y nos matamos Y nos matamos Y me hablas raro Dime si quieres que yo te lo haga Que yo te lo hago Molderte el cuello, mirarte la cara Y tocarte allá abajo Dime si no quieres y picheo Pero si tienes ganas nos vamos Y nos matamos Mami yo te quiero como Moniquera Forky Y si me chulo mañana te regalo un Siberian Hockey Te comportas como Piggy Yo me porto como Porky Un aso te encima en la nalga, Porky Y ya no sé qué hacer cuando te dejas ver Si ya yo sé que tú quieres estar bien Dime si quieres que yo te lo haga Que yo te lo hago Molderte el cuello, mirarte la cara Y tocarte allá abajo Dime si no quieres y picheo Pero si tienes ganas nos vamos Y nos matamos Y me hablas raro Dime si quieres que yo te lo haga Que yo te lo hago Molderte el cuello, mirarte la cara Y tocarte allá abajo Dime si no quieres y picheo Pero si tienes ganas nos vamos Y nos matamos M would~~ Te ama avión Sñzze 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 Sñzze